Si tú lo haces bien Yo lo hago mejor A ti te haces eso Pero a mí el amor Él es el que te mata Y yo tu matador Tú eres tiza Pero yo soy borrado Si tú lo haces bien Yo lo hago mejor A ti te haces eso Pero a mí el amor Se estuvo contigo Lo hizo por dolor Tú eres tiza Pero yo soy borrado Te la coño es un delito Yo sé que tú eres tiza Y ella es un li Te la voy a dar a vos Pero cobré mi fin Tú sabes quién soy yo Ripper me mi Que la está con el cuerpo Que la cabeza de ella Sigue aquí Si tú lo haces bien Yo lo hago mejor A ti te haces eso Pero a mí el amor Él es el que te mata Y yo tu matador Tú eres tiza Pero yo soy borrado Si tú lo haces bien Yo lo hago mejor A ti te haces eso Pero a mí el amor Se estuvo contigo Lo hizo por dolor Tú eres tiza Pero yo soy borrado Si mañana llega Y no la ve No la busque Que se fue por los pies Yo le borro a tu güey Y le puse mi marca Te estoy echando pila Porque es de carta Y acá se llama Porque no hace falta Y quiere repetir Porque la gana no aguanta Y tú lo sabes Que es mucho papi Por eso no la suelta Y si la es sola Se defiende y no contesta Se nota dura Y por el dolor Te la estoy matando Pisa la triste Que lo estoy por medio Es imposible Que no venga ninguna parte No venga ninguna parte Ella muere de película Que su temática Es la que te parte Está volviendo contigo Pero su muerte anda Por otra parte Y tú la estás partiendo Y ella pensando En el que se la parte ¿Quién es? Si tú lo haces bien Yo lo hago mejor Lol, lol A ti te haces eso Pero a mí el amor Lol, lol Es la que te mata Yo su matador Lol, lol, lol Tú eres tiza Pero yo soy borrador Y tú pensando Que la parte Y ella pensando Que es un matador Contigo te haces eso Ya me el amor Que tú eres tiza Y yo soy borrador Yo me Dani Ay Un premio DJ Cole Yo me Dani Yo me Dani Ay Oh, 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 oh